Erico, nos encontramos donde por favor nos puede dar una breve explicación de este interesante paseo Cañón de Nacapurra Estamos ¡Multeo! ¡Wey! ¡Multeo! 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 ¡Vamos! ¡Que chibor esta el cañonete! Ya no lo haces, ¡erráfico! ¡Listo! ¡Listo! ¿Le esta dando cuerda? ¡Dale la cuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Multeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Multeo! ¡Suscríbete al canal! Suave estén así, los que dañan mis sentidos. Una parra, ¿no? ¿Dónde tú me empiezas a ser? Comunicación, sin emoción, con expresión. ¿Qué cabrón es Tano, güey? Que Dios existe, no cabe duda. ¿Me gustan divertidos? Sí, sí, sí. ¿Cuándo estás mirando el grito? ¡Eh, tocho, ya!